Primero observa, y el solo hecho de observar sin juzgar, ya te conecta con algo interior, porque el cuerpo siente que lo están escuchando, que hay un espacio para ser escuchado. Y eso ya marca una diferencia. Si acto seguido, tú por ejemplo, que yo lo hago todos los días, digo, yo soy ilimitado, yo soy luminoso, yo soy compasivo, yo soy inteligente, yo soy atractivo, yo soy exitoso, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y le dedicas tres minutos a eso, haz la prueba. Yo te digo, no me creas lo que yo estoy diciendo, no des por cierto lo que yo estoy diciendo, esto me funciona a mí, pruébalo. Lo que sí me atrevo a decir es que vas a notar un cambio. Tu despertar va a ser distinto, tu disposición va a ser distinta, tu energía va a ser distinta, tu forma va a ser distinta. Entra al baño, mira tu cuerpo y bendícelo. Dar gracias por el cuerpo que te está acompañando y que te permite estar vivo. Que la ducha no sea un acto automático, sino que realmente tómale el valor de tener agua en tu baño, que te puede escuchar en una intimidad que es un regalo.